Por esto es súper importante conocer tu tipo de rostro. ¡Sigue viendo! Vamos a hacer el corte Wolfwood, que es para un cabello liso, con un cráneo mesocéfalo y un perfil cóncavo. Ya perfil cóncavo porque tiene la mandíbula del mentón más hacia afuera y el cráneo mesocéfalo porque tiene un cráneo más redondo. El pelo es bastante liso y afruendoso, es decir que si cortamos de más se va a elevar el pelo, ¿cierto? Se eleva el pelo siempre que... Sí, sí. Sí, mirá. Entonces, eso pasa. Estos cabellos son cambian cuando se mojan. Cuando se mojan son bastante dóciles, pero cuando se seca se afronta, la verdad, se hace voluminoso. Entonces, vamos a mojar para hacer secciones mucho mejor. ¡Felocoroso! ¡Felocoroso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.